perdona que interrumpa un momentico porque quiero hacer un punto y aparte con lo del pelotazo con Maya cuando a ti te dan el pelotazo con Maya sucede eso caída de rendimiento explicada pero cuando tu vuelves a levantarte que empiezas en las preselecciones del equipo Cuba vamos a hablarle un buen cubano te hacen una mariconada te quieren poner a Maya a picharte de nuevo para matarte literalmente sin embargo a ver no era que tu tuvieras una super rivalidad con Maya pero intentaron apelar a tu factor psicológico de un pelotazo grave en la cara que te afectó muchísimo y te pusieron a Maya como para decir ya liquiden a Abel y el causante de eso fue Iginio Vélez que lastimosamente siendo santiaguero uno pensará coño como se decía vulgarmente en Cuba Guajiro tiró para Guajiro, la banero para la banero y sin embargo Iginio Vélez era el peor puñal que había para todos los santiagueros bueno para todo el mundo en general si si el tipo yo hablaba con familiares con hermanos no se si era la crianza de él porque tu sabes también a veces que miramos así pero tu no sabes lo que hay atrás a lo mejor desde pequeño fue así fue rebelde no se cada cual con su cosa pero desde el punto de vista cuando tú observas tú tienes que ir tú estás dirigiendo un país el deporte nacional de un país tú tienes que dejar atrás tu forma o lo que tú viviste pero bueno eso sucedía eso sucedía con muchos peloteros que lo llevaron ahí como he dicho ahora en ocasiones y entonces que íbamos a esperar nosotros los muchachos si sucedía con Pacheco que eran Fausto Godini Pierre que iban ahí a latinos como que a pedir cualquier cosita y esa la encondía que íbamos a esperar nosotros ¿entiendes? en esa cosa de 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 entonces pusieron a Maya yo llegué al latino empezó a hablar hubo algo como que Maya me había dado yo se lo hice como porque me dio las ganas no sé qué en Matanzo me acuerdo un Matanzero va a ir a hacer y yo le digo Maya si Maya Maya se vea bien Maya pero tú sabes veces que tú eres un buen pelotero y hay veces gente que se quiere no yo se lo di porque como que yo cogí a Maya y le dije ah cabrón así que tú estás hablando que me diste un pelotero coño ¿cómo tú vas a decir eso? tú eres mi hermano vas a caer gordo el gordo era perazo mira eso lo que está diciendo el Tato que es un pelotazo y yo no nosotros siempre no nos hemos llevado bien me diste un pelotazo normal pero no vaya no si fue Adres bueno bueno vamos a hablarle aquí claro y vamos a resolver el problema con nosotros no no ¿qué pasa? eso fue una preselección y yo no porque a mí yo respeto para que me respete y si me dan un pelotazo donde quiera no es problema pero no me gusta el tipo de gente que se creen como que no lo di como que es tanero no no ya todo eso que voy pero no me gustaba yo resolví el problema así de hombre a hombre no hablando mucho eso fue eso es una historia que yo no le he dicho y se y eso lo dije en La Habana antes él hizo ese mismo año creo él hizo el clásico y después se fue entonces me dan el pelotazo ponen a Maya Pichal yo le dije quiero presentar y bateo bien en entrenamientos y como quiera él mismo me dejaron fuera él mismo me dejó fuera del equipo cubo pero mira en entrenamiento ese Linares Linares Vargas creo que estaban en entrenamientos o sea llevaron a la estrella que ya estaba todavía retirada para entrenar y se habla ¿no? Pacheco y Quindera me decían no no se está hablando normal y aparte se está hablando que un alumno lo tiene cualquiera y ya tú estás cogiendo la forma en el equipo cubo acuérdense que ese año se jugó una especie de juego las estrellas pero con la preselección del equipo cubo en el latino hicimos un juego de estrellas pero en el latino con la preselección esa que estaba ahí y uno batió bien o sea ya yo estaba en forma estaba cogiendo el ritmo pero así mismo el tipo me dejó fuera del equipo cubo y fuimos Galovio y yo fuimos porque y él fue quien nos invitó creo o algo de eso dice Tony Cantor que papá creo que que nos invitó yo oigo eso al equipo cubo a Pacheco a Galovia oye Ben René Arocha fue el que abrió el camino el que inició la salida de los peloteros cubanos hacia Estados Unidos sin embargo dice Arocha que él no se fue con el interés pensando en jugar Grandes Ligas después eso se le ocurrió estando allá que había un juego de Grandes Ligas dijo yo puedo pichar ahí etcétera tú te vas con más de 30 años te vas pensando en jugar en Grandes Ligas cuando yo salgo yo hago la en el cuando yo tenía 26 27 28 años todavía los escados estaban a través de mí o sea después que después que yo paso todo ese proceso que yo les he contado o sea esos escenarios que me dejan del equipo cuba vuelvo a recuperarme y yo les digo con 27 28 años ya me fueron a buscar nosotros estábamos no iban a buscar en Panamá México donde quiera me acuerdo que fuimos usted estaba ahí creo que sea en el 2000 fuimos a Panamericano y Mundial el mismo año México y Panamá en el 2011 que estaba y iban a buscarme yo tenía ya cierta edad que uno decía no no yo no estoy yo nunca he tenido decisión de esa ni estoy yo les decía ven acá ustedes no piensan hacer una algo un ajuste para jugar el equipo la gente del equipo cuba poder jugar en la MLB y entonces decía no ese está en proceso pero se tarda y están pasando los años necesitamos hay mucha gente con interés y yo venía a hablar con ellos y le decía no 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 y Ginio pasaba por el lado y entonces a veces no sabía quién era el tipo que estaba hablando era el mismo tipo que se hacía pasar como un turista y era el tipo que estaba hablando yo le decía yo no era el tipo de hombre como que mira este me estaba viniendo a buscar yo no yo no era el tipo de ese tipo de persona yo hablaba con el tipo y ya yo le decía a mí y hablaba y me decía algo de la le decía ahorita de cómo a ellos le gustaba ver el pelotero y ya tú te ibas yo no tenía que tomar de echar para la antanaya ni joder a ningún ser humano y entonces viene el caso de de la mentalidad pero entrando en Canadá yo pido mi baja yo tenía 32 años estando en Canadá pido mi baja para ir a Cuba coger mi pasaporte y virar pero la gente que se contacta conmigo yo le digo yo tengo ya 32 o 33 años yo no sé dónde voy a ir o sea yo digo o sea hay que ser consciente no todo el mundo llega con la suerte a veces que llegó Contreras o llegó Yuli que llegaron y firmaron y pudieron jugar más años y yo dije bueno voy a arriesgarme voy a arriesgar de que no arriesga no van como que que hice voy a hacerlo y más yo lo hice por la familia porque yo dije es que yo estaba buscando hoy yo estaba buscando de Santiago buscar una misión para irme con mi esposa a cumplir misión normal usted sabe que con matrimonio no se podía ir y se podía y como me esforza es licenciado de cultura física yo soy licenciado y yo digo ya cuando vaya terminando la pelota porque no quería tampoco dejarle al equipo embarcado la conciencia mía pero yo dije bueno en un año eso que termine el equipo yo le hablo con cualquier jefe de misión y voy y le digo no yo vuelvo de nuevo o sea es algo así pero para ir saliendo para que mi esposa fuera conociendo y ya sacándolo un poco de jugar o sea dedicarle tiempo a mi familia y después yo le decía a mi esposa no nosotros vamos y podemos viajarle niños después y cosas así que eso lo han hecho eso se hace yo tenía esa mentalidad porque ya yo notaba como equipo jugar grande liga ni nada eso cuando llegamos estamos en la preselección estamos en en Canadá antes de salir nos dicen ustedes son elegibles para el equipo de Toronto Panamericano depende del rendimiento de ustedes y yo empecé bien en que ve esa liga es buena se juega bien tiene buen nivel y parece que dijeron oye a este equipo vamos a quitarnos de arriba ya no vamos a traernos ni la preselección y ahí uno mira tú sabes que ahora está la tecnología y salía todo de resumo yo me levanto a la mañana y veo y veo a Cepeda del Paine el otro el otro y no me veo en la preselección a ver yo dije ok yo dije yo hice así fue como que un impacto estaba todavía visto mesa de director de equipo y estaba en la misma amarilla como se dice y hago así ok y me quedo así normal ok tranquilo y la gente llamando ¿qué pasó? del Paine en Japón ¿qué pasó? tranquilo no funciona la preselección suerte ahí estaba Jiménez que fue a la preselección al equipo cuba ese y Manduley entonces Juniecki no fue a la preselección estaba ahí normal ellos fueron al equipo de Toronto nosotros no quedamos nos vivíamos cerca en Canadá cerca o sea nosotros íbamos a pagar los dos para el juego y esta gente fueron para Panamericano ahí yo pido mi baja y es que voy a Cuba pido el pasaporte como que ya no voy a jugar más y llegar a Santiago para que juegue compadre no voy a jugar más yo terminé ya está bueno ya aguantar tantas cosas porque hay veces que quieren resolver su problema como que yo quiero tener un tipo de persona como tú un líder en el equipo o un agente que la gente venga a ver usted sabe que es así el fanático y que ale el equipo sí pero tú quieres verle a ese tipo de personas pero tú no ayudas a ese tipo de personas cuando te has jodido eso es lo que sucede muchas veces y yo estoy diciendo claro usted ve en todas las cosas que hace el otro y nadie hace nada y quieren exigir más que nadie yo se lo decía a la gente de Santiago yo se lo decía en su cara y entonces oye sí es verdad es verdad de aquí para afuera después no se decía más nada yo no quería buscar problemas con gilio porque gilio en pasado seguro mandaba un reporte para aquí y para allá y lo jodí y todo el mundo estaba jugando su puerto bueno ustedes están jugando su puerto yo voy a a cubrir mis intereses por mí por mi familia claro justo hice y la gente me pare vamos yo tengo 32 años como ya yo no estoy para vamos si es tiempo vamos vamos bueno ok cómo va a ser la cosa bueno mira tú vas a hacer me explican cómo va a ser el procedimiento y ahí me explican de salir a Cuba oye si tú quieres quedarte aquí y yo no 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 pero dice tú tienes eso bien puesto de ir a Cuba estamos jugando aquí en Canadá y en Estados Unidos nosotros jugamos en Nueva York y todo yo no tengo nada que perder yo voy a hacer lo que piden ellos yo si no le voy a dar el curso a nadie no al ser después de tantos años después de tener tantas posibilidades a esta edad mira lo que está haciendo recertando no sé qué porque yo también pensaba en la familia en Cuba después que le iban a decir mira tu hijo o tu esposo o tu primo o tu hermano mira después de tantos tantas cosas y peor ocho años sin verlo mira y aparte mira toda la mierda que hizo que no sé qué quizás que el cubano yo dije yo voy a Cuba y vengo y después te vas claro cuando yo llegué a Cuba cuando llegué a Cuba me dijeron pero tú estás loco que tú vas a seguir yo sé lo que hago y ahí ya empecé el procedimiento de eso para poder entrar a la Grandes Ligas o sea pero no se pudo pero hice el intento hasta siquiera jugué doble A saboreé lo que es un complejo de Grandes Ligas o sea un sueño que yo tenía saboreé eso me querían que me quedaran como un tronador y me gustó me gustó eso hasta siquiera eso que hice me gustó y me gustó y me gustó